También tenemos otro frente en la geopolítica y de enfrentamiento y de choque, como es el caso de Corea del Norte y Corea del Sur, y también se está involucrando a Japón. Recordemos también la conformación del AUKUS, ¿no? El de Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, esa especie de OTAN del Indo-Pacífico, donde también han querido incluir a Japón. Bueno, esperemos que las autoridades japonesas sean más inteligentes que las ucranianas y no prenderse o que los usen de carne de cañón. Pero de todas maneras ha habido una cumbre entre Japón y Corea del Sur. Corea del Sur todavía recuerda el tema de la invasión nipona y el trato que ya hemos hablado aquí en el canal en varias ocasiones. Pero el director general de la Oficina de Asuntos de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón se reunió con su par de Corea del Sur para hablar sobre Corea del Norte. La reunión se produjo cuando Corea del Norte ha estado en los últimos tiempos aumentando su actividad militar y mostrando ojivas nucleares, esta vez más chicas, disparando misiles balísticos intercontinentales que dicen que tienen capacidad para llegar a cualquier lugar de los Estados Unidos, habría que verlo, y probando lo que llamó un dron de ataque submarino con capacidad nuclear. Esto estuvo ocurriendo en las últimas semanas, justamente cuando estaba habiendo por su contrapartida ejercicios militares entre las marinas o las armadas de Corea del Sur, Japón y los Estados Unidos que realizaban también ejercicios antisubmarinos para contrarrestar mejor lo que ellos decían las capacidades nucleares y de misiles de Corea del Norte. Gracias por ver el video.